El 10 de septiembre, hoy celebramos la memoria de San Nicolás de Torentino. Este santo recibió su sobrenombre del pueblo en que residió la mayor parte de su vida y en el que también murió. Nicolás nació en San Angelo, pueblo que queda cerca de Fermo, en la marca de Ancora, hacia el año 1245. Sus padres fueron pobres en el mundo, pero ricos en virtud. Se cree que Nicolás fue fruto de sus oraciones y de una devota peregrinación que hicieron al santuario de San Nicolás en Bari, en el que su madre, que estaba avanzada en años, le había rogado a Dios que le regalara un hijo que se entregara con fidelidad al servicio divino. En su bautismo, Nicolás recibió el nombre de su patrón y por sus excelentes disposiciones, desde su infancia se veía que había sido dotado con una participación extraordinaria de la divina gracia. Cuando era niño, pasaba muchas horas en oración, aplicando su mente a Dios de manera maravillosa. Asimismo, solía escuchar la divina palabra con gran entusiasmo y con una modestia tal que dejaba encantados a cuantos lo veían. Se distinguió por un tierno amor a los pobres y llevaba a su casa a los que se encontraba para compartir con ellos lo que tenía para su propia subsistencia. Era un niño excepcionalmente piadoso. Desde su infancia se dedicó a renunciar a todo lo superfluo, así como a practicar grandes mortificaciones. Y desde temprana edad adoptó el hábito de ayunar tres días a la semana, miércoles, viernes y sábados. Cuando creció, añadió también los lunes. Durante esos cuatro días, solo comía una vez por día a base de pan y agua. Su mayor deleite se hallaba en leer buenos libros, en practicar sus devociones y en las conversaciones piadosas. Su corazón le perteneció siempre a la iglesia. Sus padres no escatimaron en nada que tuvieran al alcance para mejorar sus geniales aptitudes. Siendo aún un joven estudiante, Nicolás fue escogido para el cargo de canónigo en la iglesia de nuestro Salvador. Esta ocupación iba en extremo de acuerdo con su inclinación de ocuparse en el servicio de Dios. No obstante, el santo aspiraba a un estado que le permitiera consagrar directamente todo su tiempo y sus pensamientos a Dios, sin interrupciones ni distracciones. En esos deseos de entregarse por entero a Dios, escuchó en cierta ocasión un sermón de un fraile o ermitaño en la Orden de San Agustín sobre la vanidad del mundo, el cual lo hizo decidirse a renunciar al mundo de manera absoluta e ingresar en la Orden de aquel santo predicador. Esto lo hizo sin pérdida de tiempo, entrando como religioso en el convento del pequeño pueblo de Torentino. Nicolás hizo su noviciado bajo la dirección del mismo predicador e hizo su profesión religiosa antes de haber cumplido los 18 años de edad. Lo enviaron a varios conventos de su orden en Recanti, Macerata y otros. En todos tuvo mucho éxito en su misión y fue ordenado sacerdote en el año 1271. Su aspecto en el altar era angelical. Las personas devotas se esmeraban por asistir a su misa todos los días, pues notaban que era un sacrificio ofrecido por las manos de un santo. Nicolás parecía disfrutar de una especie de anticipación de los deleites del cielo, debido a las comunicaciones secretas que se suscitaban entre su alma tan pura y Dios en la contemplación, en particular cuando acababa de estar en el altar o en el confesionario. Durante los últimos 30 años de su vida, Nicolás vivió en Torentino y su celo por la salvación de las almas produjo abundantes frutos. Predicaba en las calles casi todos los días y sus sermones iban acompañados de grandiosas conversiones. Solía administrar los sacramentos a los ancianos en los hospitales y en las prisiones. Pasaba largas horas en el confesionario. Sus exhortaciones ya fueran mientras confesaba o cuando daba el catecismo llegaban siempre al corazón y dejaban huellas que perturbaban para siempre a quienes los oían. También con el poder del Señor realizó innumerables milagros en los que les pedía a los recipientes Los fieles estaban impresionados de ver sus poderes de persuasión y su espiritualidad tan elevada por lo que tenían gran confianza en su intercesión para aliviar los sufrimientos de las almas del purgatorio. Esta confianza se confirmó muchos años después de su muerte cuando fue nombrado el patrón de las santas almas. El tiempo en que podía retirarse de sus obras de caridad lo dedicaba a la oración y a la contemplación Nicolás de Torentino fue favorecido con visiones y realizó varias sanaciones milagrosas Nuestro Señor por su gran amor a Nicolás quiso conducir al santo a la cumbre de la perfección y para ello lo llevó a ejercer la virtud en distintos modos Nicolás padeció por mucho tiempo de dolores de estómago así como malos humores Hacia los últimos años de su vida cuando estaba esperando por una enfermedad prolongada sus superiores le ordenaron que tomara alimentos más fuertes que las pequeñas raciones que acostumbraba ingerir pero sin éxito ya que a pesar de que el santo obedeció su salud continuó igual Una noche se le apareció la Virgen María, le dio instrucciones de que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y luego se lo comiera prometiéndole que se curaría por su obediencia Como gesto de gratitud por su inmediata recuperación Nicolás comenzó a bendecir trozos de pan similares y a distribuirlos entre los enfermos Esta práctica produjo favores numerosos y grandes sanaciones En conmemoración de estos milagros el santuario del santo conserva una distribución mundial de los panes de San Nicolás que son bendecidos y continúan concediendo favores y gracias La última enfermedad del santo duró un año al cabo de la cual murió el 10 de septiembre del año 1305 Su fiesta litúrgica se conmemora el mismo día San Nicolás fue enterrado en la iglesia de su convento en Torentino en una capilla en la que solía celebrar la Santa Misa En el 40º año después de su muerte su cuerpo incorrupto fue expuesto a los fieles Durante esta exhibición los brazos del santo fueron removidos y se inició una serie de extraordinarios derramamientos de sangre que fueron presenciados y documentados El santuario no tiene pruebas documentadas respecto a la identidad del individuo que amputó los brazos al santo Aunque la leyenda se ha apropiado el reporte de que un monje alemán Teodoro fue quien lo hizo pretendiendo llevárselos como reliquias a su país natal Sin embargo si se sabe con certeza que un flujo de sangre fue la señal del hecho y fue lo que provocó su captura Un siglo después durante el reconocimiento de las reliquias encontraron los huesos del santo Pero los brazos amputados se hallaban completamente intactos y empapados en sangre Estos fueron colocados en hermosas cajas de plata, cada uno se componía de un antebrazo y una mano San Nicolás de Torentino fue canonizado por el Papa Eugenio IV en el año 1446 Hacia finales del mismo siglo XV hubo un derramamiento de sangre fresca en los brazos Evento que se repitió 20 veces El más célebre ocurrió en el año 1699 cuando el flujo empezó el 29 de mayo y continuó hasta el 1 de septiembre El monasterio Agustino y los archivos del obispo de Camerino Macerata poseen muchos documentos en referencia a estos sangramientos Dentro de la basílica conocida como el santuario de San Nicolás de Torentino En la capilla de los santos brazos en el siglo XVI se encuentran reliquias de la sangre que salió de los brazos del santo En un cofre ubicado encima del altar de plata se halla un cáliz de plata del siglo XV que contiene su sangre Una urna del siglo XVII hecha de piedras preciosas tiene en exhibición detrás de un panel de vidrio El lino manchado de sangre que se cree que fue la tela que usaron para detener el flujo que hubo en el momento de la amputación Los huesos del santo con excepción de los brazos estuvieron escondidos debajo de la basílica hasta su redescubrimiento en el año 1926 Fecha en que los identificaron formalmente y los pusieron en una figura simulada cubierta con un hábito agustino Los brazos incorruptos todavía en sus cubiertas o cajas de plata en el siglo XV se hallan en su posición normal al pie de la figura Las reliquias se pueden apreciar en un relicario bendecido por el Papa Pío XI Inmediatamente después de su muerte se formó una comisión para coleccionar pruebas sobre sus heroicos virtudes y sus milagros Pero intervino el suceso del traslado de los papas a Aviñón Y la canonización no se decretó hasta el año 1446 por el Papa Eugenio IV San Nicolás de Torentino intercede por nosotros ¡Suscríbete al canal!